A mis espaldas, alumnos del Claudio de la Torre en este recinto, en el Centro Cívico de Carrizal. Bueno, cuando hablamos de cultura parece que es un tema relativamente poco popular entre los pequeños, pero de ello va el siguiente reportaje. El Concierto Didáctico básicamente es un espectáculo de teatro y magia con una orquesta de 12 músicos en el que queremos un poco, aparte de enseñar los instrumentos, que los niños se vayan involucrando en la música y gracias a la participación del Mau y Tuco le damos este año a los Conciertos Didácticos un toque especial y aquí estamos preparando incluso la próxima edición del 2017. Esto es un instrumento musical, se llama violín. La música, a lo mejor la música clásica, que no estamos tan acostumbrados, sobre todo los pequeños, a escucharla, pues vamos creando esa filosofía de que la escuchen más divertida, con toques de magia, como que son dos artes que funcionan fusionadas ahí para que sigan durante mucho más. Contamos con nuestra orquesta sinfónica, que la verdad que hace muy buena música y podemos también disfrutar de música clásica, música que es famosa y conocida para todos, pero que no podemos siempre escuchar en directo. La intención es que ellos conozcan los instrumentos musicales, en este caso los de cuerda, y después que aprecien la música clásica y por último el valor añadido que tiene la obra, es decir, los valores que nos han enseñado hoy, por ejemplo, cada uno es único y repitible y cada uno sabe hacer algo en lo que es bueno. Me ha gustado cuando salió la luna y lo de las sombras, la música estaba súper guapa, a mí la que más me gustó fue la última. Sí, me gustó mucho la actuación y la música, en teoría todo me gustó. Me quedaría con la música, que me encanta la música escucharla y para mí escuchar música me relaja. Para nosotros ayer fue el comienzo en Ingenio, en el Teatro Federico García Lorca, muy contentos, salieron varios profesores muy contentos y bueno, la experiencia como siempre que conlleva salir de la escuela, pues es muy bonita. Sí, sobre todo la formación divirtiéndose y amando en este caso la música. Entonces es muy importante que la educación esté por medio y este es nuestro futuro. El objetivo está claro, inculcar desde la más tempranada el amor por el arte en cualquiera de sus manifestaciones. En este caso toca la cultura, aunque también tocamos el teatro y la magia, pero es sobre todo el que tengan acceso desde el comienzo de su vida, el amar, el amar el arte, la música, que eso para nosotros significa cultura y libertad. ¡Gracias! ¡Gracias!